qué tal compas buenas tardes aquí les traemos este nuevo vídeo les vamos a presentar este motorcito que se lo hicimos para un amigo de aquí de nosotros que ya es cliente de varios años este motor es para mi compa isaac de rat pine le decimos el pleguitos es el motor pleguitos así le pusimos déjenles explico un poquito de qué es lo que hicimos con este motor para decirles qué rollo que le hicimos a este motor un poquito tú que es como tu creación este es como tu hijo pues mira prácticamente este motor le hicimos todo una fruta total desde sus metales de biela metales de centro que aparecen de aceite checar compresión bujes de árbol bujes de árbol paques de cabeza este va prácticamente ajustado servicio de cabezas luminosos que ya instalados ayer hicimos un vídeo le faltaban los géneres lo mencioné ya próximamente van a ir instalados este ya probados con un manómetro este tablero digital todo para que funcione pero lo principal que vamos a hacerle mención a la gente estas son las placas adaptadoras para poner soportes de chevrolet viejo hagan de cuenta que con esto casi casi se puede montar en cualquier camioneta chevrolet un square body una c10 una pache o una del 50 y tantos de esas narizonas prácticamente nos da el mismo espacio y ya trae este ya va creo que este pleguito lo va a poner una chevrolet 50 en un picape y quería que vieran pues los detalles del motor la verdad es que es un motor que va a dar muy buenas funciones no va a tener ni consumo excesivo ni de aceite ni de gasolina pero acá mi compa han les va a explicar más bien porque este es como su hijo pues como él es el que se avienta estas creaciones él es el autor material pues prácticamente es un trabajo de equipo todos somos un equipo de noches ramos cruz y este es todo un equipo el que estamos detrás de todo esto no ahorita nos faltan algunos integrantes tuvieron que salir pero es un trabajo muy artesanal como lo dice javi me gusta mucho porque cada pieza está trabajada como si fuera una obra de arte la cuestión de barro pintura lo que yo pero es una obra de arte este motor de verdad me siento yo muy orgulloso junto con mi equipo de entregar a este tipo de motor que esperemos también nuestro compa pleguitos que así se llama también el proyecto es homónimo este nos comparta cómo va a funcionar en el vehículo donde va a ser instalado así mero es un motorcito 553 no trae este nada de racing está original todo nada más se le dio su servicio a las cabezas se le dio todo el mantenimiento al motor el motor se desbarató por completo y se aventó al ácido para destapar todos los ductos de aceite que pudiera tener lógicamente es un motor usado pero ya le dimos una segunda oportunidad para que vuelva a servir en la sociedad y que se reintegre este motor a la sociedad en un proyecto bien chingón que estoy bien seguro que mi compa hace otros proyectos chingones mi compa pleguitos entonces esta es su segunda oportunidad del motor y vamos a reintegrarlo a la sociedad ahorita lo vamos a subir a la troca y le vamos a mandar un vídeo ya que esté subido ya que esté subido en la troca en la troca que lo va a transportar en una troca que se va a usar y ahorita le mandamos el otro videito ánimo compas pónganse bien ánimo que tal compas ya tenemos aquí al animalito este ya montado digo pequeño animalito no porque si es bastante grande este ya listo para para irnos con nuestro compa pleguitos a ver si ahorita acabamos con pleguitos a ver si grabamos algo él tiene un taller este que en lo personal me gusta mucho así unos proyectos muy chingones este ya ver si grabamos algo de ahorita a ver si deje nomás le hablo a mi compa hans a ver dónde anda porque ya es hora de irnos hans ahí está ahí ahí dónde anda ya estás aquí mi hijo vámonos 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 ya este queremos porque estoy les estoy recibiendo tu bebé es mi sobrino este es bebé del hans es sobrino mío este pinche motor pero ya está aquí todo listo para irnos ya que llegamos allá con pleguitos a ver si si grabamos algo no mi hijo creo que nos ve bien ya estoy ansioso para entregarlo y que vea su proyecto pleguitos a ver qué opina a ver qué cara pone a ver qué opina a ver qué dice de este de esta chambita que hicimos ánimo compas ánimo compas y